hola yo otra vez el 2023 acaba de comenzar hoy y es un año de muchos cambios aunque se escucha con un cliché pero es verdad van a haber cambios en el 2023 en especial para la industria cómics independientes en puerto rico y en el mundo entero para los que han vivido debajo de una piedra durante el 2022 han pasado tantas cosas en el mundo de los cómics independientes que ahora se van a dar cuenta que si tuvimos razón todo el tiempo en boricuas contra todo y si es el momento de los cómics independientes las deudas monetarias en cuanto a funciones de pago honorario y otras cosas que tienen las compañías grandes con los artistas de cómics es tan tan ridícula que hasta se están yendo a quiebra compañías grandes no hace una sorpresa que a principios del 2023 los grandes tres anuncian que también tienen ese tipo de deuda y cuál es la opción de todos estos creadores que han trabajado para esta gente como burritos de carga por no ser un término un poquito más indiscreto pues la opción principal es hacerse independiente y crear sus propias licencias y sus propios cómics a lo que voy el 2023 va a ser un año en el que todos 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 vamos a tener las oportunidades y la igualdad en la herramienta si tú sientes que te falta alguna herramienta para crear tener tu negocio de cómics como creer tu estudio como escribirlo como dibujarlo o lo que sea recuerda que en este canal hay un montón de playlist que te van a ayudar a cómo hacerlo pero la realidad del caso es que ya no hay excusa este año empezó un día domingo lo que significa que puedes tomar el resto de tarde para organizar tu semana y empezar a trabajar tu cómic independiente de una forma más profesional obviamente esto lo digo en la perspectiva de que tú quieras trabajar el cómic de forma profesional si lo quieres como un hobby para janguar los fines de semana las convenciones pues es decisión muy tuya pero este consejo va a las personas que si quieren tener un negocio y ganar cariño con suerte lo primero que tienes que hacer es aprovechar el domingo y distribuir la semana cuánto tiempo le vas a dedicar a dibujar cuánto tiempo le vas a dedicar a escribir cuánto tiempo le vas a dedicar a la distribución y crear un buen plan de negocio está en mi playlist de cómo hacer un cómic cómo escribir eso está en el playlist y además hay dos vídeos live que están muy detallados en cómo escribir tu primer cómic en fin este año no debe haber excusa para que tú conviertas esa idea que tanto llevas acariciando 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 y la conviertas por fin una realidad hay varios medios que vamos a empezar a detallar durante el transcurso de este año y hay varias herramientas que tal vez necesites reevaluar y reconocer para que puedas cumplir tu meta recuerda que estos vídeos yo no los hago porque me quiero que sepa más que tú lo hago simplemente para compartir lo poquito que sea contigo y en un futuro no muy lejano cambiar mi colección de cosas de cómics por comité hispanoamérica los llevo